¡Hola! ¡Tenemos un Pikachu Jarocho! Es que el otro día yo fui a Logón y vi que había un Pikachu en la playa y yo dije, ese es un Pikachu jarocho, yo me lo tengo que llevar, así que la verdad ya tenía muchas ganas de hacer esto en pase. No se preocupen, viene todo empacado El Pikachu está bien Ay, yo creí que se va a abrir épicamente Pero no Tiene el Pikachu Y sus heladitos Y su flotador Y una sombrillita Es como el background para que pongas todo Qué bonito está Ay, trae un imán Para que se le quede pegada la dona Que ignoren lo anterior Se escuchó muy feo A la sombrilla le ponemos el palito Colocamos en su lugar Ay, no, es que no, no, no puedo Ok, lo voy a poner en la repisa de atrás Porque se me está cayendo todo Voy a tener que pegar los lentes con silicón Porque no logro que se le queden puestos Muchos coleccionistas me van a matar Pero la verdad es que estos juguetes son, pues Para mí, no son como para revender Entonces, pues No me importa si su palo comercial ya no es el mismo Además, miren qué bonito que es Loco esos lentesitos Muy bien, ya lo puse en su set Pero vi que trae dos heladitos Así que siento que está muy solo Y allá atrás hay un Charmander Así que me voy a robar el Charmander de Juan A ver cuánto tiempo tarda en notarlo Tú vienes conmigo Mira Y ahí están los dos compartiendo un rico helado en la playa Les grabo la parte 2 del video cuando él se dé cuenta Gracias por llegar al final del video Les mando un beso enorme Y unas naranjas Los amo Bye 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 Bye